Pregunta, si hay denuncias, ya se han hecho denuncias y en los próximos días se harán las denuncias correspondientes porque es inadmisible que haya hecho un acto de ese tamaño, de oleira política contra las mujeres, está dignificado, hay una gran indignación y vamos a apoyar siempre las causas de las mujeres porque es su lucha, es su mérito, es su esfuerzo, es un orgullo y ejemplo, pero las causas de las mujeres también son las causas de los hombres y vamos a apoyar y vamos a respaldar. Se ha denunciado, se ha denunciado a nivel internacional, también se va a denunciar a nivel nacional para que se haga justicia. ¿Es mentira o es verdad que enviaron estas mujeres? Eso es una gran mentira, eso son montajes, shows como las filtraciones ilegales que han hecho de manera agrotética todos los días con una gran impunidad sin que haya justicia en este país, pero creo firmemente que los ciudadanos ya se dieron cuenta, nosotros vamos a seguir trabajando cerca de la gente para ganarnos un orgullo. Gracias. Gracias.